Hola a todos, yo soy Lazy y bienvenidos de vuelta a Evil Within 2 Este tal vez sea el último capítulo o penúltimo, yo pienso, porque siempre se alargan más de lo que uno piensa Este... Si, le estaba a punto de decir que aquí, aquí justamente, hay una bolsa de munición de rifle de asalto Lo cual quiere decir que agrandaría mis posibilidades de alargar mi bolsa de munición Pero, hay un soquete aquí afuera, aventando fuego Entonces tengo que ir rápido y con mucho cuidado Rápido y con mucho cuidado Ok, o por lo menos rápido, con rápido yo me voy por servido Me dame, me dame Oh si, bolsa mejorada, muy bien Nos vamos chicos, nos vamos rápidamente de aquí Uy, uy ya me fui Ok Si puedo, vámonos de aquí Muy bien Estoy lista señorita Hoffman Ok Esto de, no va a extinguir el fuego Esto debería protegernos del fuego, pero no dejaré esas cosas en ahí de tratarnos de matar No te preocupes, voy a cuidarlos Aquí no va nada Ok Wow, en verdad está funcionando Está funcionando Just make sure to stay inside the dome Come on Uy I can't see anything through these flames Just keep an eye out for those things and follow me I know the way Ok, do you know the way Oh, 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 dame, dame, dame I got him Ok Oh, oh, si, 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 si Dame, dame, dame Stupido soquete Ok Oh, oh, no había visto Uy Muy bien Hoffman Muy bien Hoffman Cuando tú quieras, nos vamos Menos de que te quieras quedar aquí para siempre Muy bien Muy bien No, no, no es que te haga miedo Es que es inteligente Tú sabes No quiere que se acerquen unos soquetes como nosotros No te duro No te despedes ahora Estamos casi ahí Espere Espere Si Hay algo que pasa con el señalizador ¿Puedes arreglarlo? No te voy a hacer No te voy a hacer No te voy a hacer No puede ser posible Qué bueno que me mataron Porque había desperdiciado tantas balas Tantas, tantas balas Vamos a hacerlo despacio, calculado Meticuloso Cada disparo Tiene que atirarle, muy bien Vamos bien Más o menos bien Vamos lo suficientemente bien Ok Ahora había una atrás, ¿verdad? Vamos así Ok Vamos Hoffman Púdrete Dame eso Uh, uh, otro Otro Así es Así es, maldito Dame eso Otro Ok Sí le di las otras dos veces Ok Cartuchos de escopeta Está perfecto Sí, sí Lo que te haga sentir mejor Ok Ok Van a aparecer cuando En cualquier momento, muchachos Oh, cartuchos de escopeta Es que no lo veo Bien No lo veo bien Bien No lo lastima Maldito Maldito sea Ok No, estúpido Ok No, estúpido Ok No, estúpido Ok No era lo que quería que sucediera Pero no me quedaba Pero no me quedaba de otra, muchachos Tuve que improvisar Ok Ok Ya casi llegamos, chicos Ya casi llegamos Todos estos malditos Están arrepentidos De las cosas malditas que hicieron Ok No menos O no No Está pasando de nuevo, muchachos Por suerte Lily nos va a rellenar de balas Verdad que sí Lily Dame esas balas Vamos, vamos Wow Falta demasiado para llegar Pensé que era así de voladita Y no Oh Hoffman, ¿qué pasa? Rapidito No tengo todo el día Oh Malditos desgraciados Hoffman, ¿estás bien? Dije que rapidito Hoffman Uy 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 Ah, lo logramos, muchachos Muy bien Uy Muy bien Perfecto Vamos 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 Vámonos 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 ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Sáquenme a Hoffman! ¡No! ¡Hoffman! ¡No! ¡Hoffman! ¡Por eso a la mujer araña le tenía miedo al fuego, muchachos! Porque Hoffman era la chica araña. ¿Tiene sentido? ¿No? Porque eso pasó antes. Pero, hey, ¿ya saben cómo jala esto? No, no tengo la menor idea. Tal vez eso fuera en el pasado futuro. ¡Oh, y capítulo 14, muchachos! ¡Altar en llamas! ¡Oh, no! ¡No nos va a detener, chicos! Y ahora menos, porque tenemos todo el cartucho lleno. ¡Oh! ¡Antes tenía más balas! ¡Qué rayos! Ok. Vamos a buscar... Siempre vamos a estar en la búsqueda de más balas. Porque aparentemente... ¡Uy! 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 ¡Las quiero! Porque aparentemente me voy a estar quedando sin balas cada tres segundos. Cada vez hay más malos. Cada vez hay más peligros. ¡Uy! ¡Uy! Ok. Vamos por aquí, supongo. Podría buscar en los lados, pero no. Ya, el diablo. Dame esto. Vamos hacia enfrente, ya. En este momento. ¡Uy! Ok. Así es. ¡Así es! Ok. Tal vez no es una buena idea ir avanzando nada más así sin ir explorando, porque creo que al explorar te ganas cositas, como estas de acá, por ejemplo. ¡Uy! ¡Uy! Todo esto. Si no hubiera explorado, muchachos, no hubiera conseguido todo esto. ¡Vaya! Una bolsa mejorada de rifle de asalto. Si tan solo tuviera las suficientes balas para llenarlo. Pero no las tengo. ¡Oh, demonios! Vamos a ver si las puedo llenar aquí en el espejo. Venimos aquí, rapidongo. Venimos aquí a lo que vamos. ¡Pum, pum, pum! Fabricación. ¿Qué vamos a hacer? Pistola. ¡Uy! Estos me llaman la atención. Vamos a hacer estos. ¡Oh! Nos quedamos sin nada. ¡Perfecto! ¡Uah! ¡Perfecto! ¡Acá! ¿Cuántos podemos? Una nada más. No pasa nada. ¡Venga, chapaca! ¡Alright! ¡Alright! Sigamos. Adelante, muchachos. ¡Adelante! No se me queda nada más, ¿verdad? Ya quedó. Muy bien. Andando. Ya llegué, malditos. Ustedes. Ustedes tienen cara de que va a pasar algo horrible aquí. De que vamos a pelear, ¿ah? Porque él está brillando el... Ya saben. Puedo pisar. ¡Clavos! Muy bien. ¡Ah! Me sorprende que no hayan gritado. O algo así. Ok. Nos vamos. ¿Será por acá el camino? No lo sé. Solo hay una forma de averiguarlo. Este parece ser el camino. Ok. Escritura de Theodore 1. Este lugar, Union, tiene un potencial increíble y Mobius lo desperdicia. No la comprenden la magnitud de lo que crearon. Imagina, todo un mundo de conversos con sus recuerdos sobrescritos y reprogramados. Todos conectados a una mente central, el núcleo. Mis órdenes viajando a la velocidad del pensamiento y aceptadas sin resistencia. Podría construir mi propia utopía espiritual en cuestión de días en lugar de décadas. Ok. Está enfermo completamente este sujeto. Muy bien. Vamos a darle unos cuantos balazos en su utopía. Me estoy regresando. Me estoy regresando. Soy un completo idiota. Ok. Ya he estado aquí. Sí, ahí había agarrado una pólvora. Ok. Suele pasar, chicos. Ok. Ahora sí. Sin revolvernos. Ok. Habíamos venido aquí y abrimos la puerta a la derecha. Estaban los sujetos colgados. Luego vinimos por acá. Y no recuerdo qué encontramos. ¿Qué encontramos? Nada, porque esto ya lo hubiera agarrado inmediatamente. Ok. Vamos por el camino correcto, muchachos. Vamos, andando. Escalar al cielo, muchachos. Escalar al cielo, muchachos. Quiero salvársela. ¡Maldita! No vas a llegar a mí. Oh, no. Pero ya la he visto 20 veces porque sigo pensando que sigue muerte, que es mi culpa, maldita sea. Ya sé, ya sé, estoy traumado, pero no me importa. Nada me va a sacar del trauma, ni siquiera ver a Lily con mis propios ojos. Ok. Vamos a ver qué tenemos por aquí. Oh, ya veo. Oh, ya veo. Ok, es como unos mini jefes, supongo. Lo bueno es que nos aumentamos el sigilo, muchachos. Dámela, dámela, dámela ya. Ok. Uy, 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 uy. No. Cállate. Au. Oh. Uy, ah, veo en eso. Habilidad. No. No me asusté. Ustedes se asustaron. Au. Ok, 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 ok. Ya, ya entendí, ya entendí, ya entendí. Ok. Ok, vas a parar lo que hiciste. Nadie me asusta, sí. Oh, y se sale con la suya. Ah, se está saliendo con la suya. Muy bien, maldito. Muy bien, maldito. Au. ¿Qué tengo que hacer para que terminas? ¿Qué tengo que hacer? No he dejado de dispararte, sigues vivo. Eso. Púdrete. Tú también. Púdrete. Así es. Oh, miento a este juego loco, muchachos. Oh, sí. ¿Cómo voy a abrir esto, ah? Ok, debe de haber algo por acá, supongo. Y me imagino que es donde está todo ese fuego. ¿Qué? Hmm. Oh. Oh. Uh. Es por acá. Espere. te descubrí maldita, dame eso ok oh si que es esto oh no se muy bien oh no más soquetes si, como me hacían falta unos buenos soquetes ok ok, estoy lleno de esto oh que bueno pues si estamos llenos vamos a usarlos que donde estás ahí estás púdrate fallé ok uy 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 ok estamos en grandes problemas muchachos grandes problemas si no, no, espalá no, no, espalá más quieres más maldito ok suficiente oh si jugo loco muchachos jugo loco vaya se ve el peor escondiéndome el peor de todos muy bien vámonos de aquí que es por acá oh si nos espera el villano final ah no, falta la mamá falta mayor no, no, nada para que nadie quiere control la que unión no, no es incluso lo real no la que unión es mejor que más la que unión es más la que unión es más la que sus mentes se conectó a la que la que unión es más con control la que unión es más Así es, ¿qué es esto? Oh, cenizas, ya veo Y clavos, perfecto Ok Vamos a dar la vuelta a esto Ya casi, muchachos Ya casi Esperen Muy bien Ok, ok, vamos a inyectarnos a esto Oh, sí Oh, sí, sí Ok, más para arriba, pero ¿qué hay aquí? Uh, cositas Muy bien Dice, escritura de Theodore II Cuando me convierte en el núcleo y construya este nuevo mundo a mi imagen y semejanza La realidad le seguirá muy pronto Mobius ya creó puntos de apoyo en todos los aspectos de la sociedad Y fueron lobos suficientemente necios como para implantarse una bomba de tiempo en la mente Consideran que ellos son lobos y el resto ovejas Pero yo soy el pastor que espera acabar con los lobos cuando no estén atentos Una vez Union caiga ante mí, los días de Mobius estarán contados Y vaya que lo logró el maldito desgraciado Ok Ah, sí Ah, sí Bastante pólvora, bastante cosas me están dando Lo cual quiere decir Que esto se va a poner súper duper, muchachos Súper duper Ya no había más puertas, ¿verdad? Nada más esto ¿Qué rayos? Ok, estoy bastante revuelto ahí Escaleras Ah, ok De acuerdo Ok Hagamos más balas Oh, sí Continuemos Ahora sí, muchachos Uy, ¿qué es esto? Ah, pides para fabricar armas Ah, está bien, de acuerdo Perfecto, ahora sí Nos vamos, muchachos Nos vamos, demonios Vamos a matar a todos Ok Ok Ah, ya había O no, es de esas cosas Esto me recuerda bastante a la Mujer Araña Ah, por eso tienen las máscaras Porque la cara no les afecta tanto Demonios Como si dieran tantas balas Los desgraciados No, idiota Vamos Uy Vamos a darte la vuelta Vamos, vamos Oh, sí Sabía que te darías la vuelta ¿Cuál perra? Ven acá Mueve Ok, ahora Tengo que cerrar aquello de allá Pero, ¿cómo? Tal vez no hay forma Tal vez simplemente nos vamos por aquí Pero, ¿qué idiota? Púdrete Oh, sí Ok Tengo un pequeño momento para cruzar No se preocupen, muchachos Soy experto en esto Miren esto ¡Muy bien! Ok Que por aquí no hay nada Uy, tenemos que tener mucho cuidado Con todos los villanos que están saliendo Porque No debemos de gastar balas, demonios Oh, no Y esto es un laberinto completo Oh, no Olviden lo que dije, muchachos Vamos a matar A diestra y siniestra ¿Cómo supone ¿Cómo se supone Que me voy a esconder de esto? Bueno, mínimo me voy a matar a uno O bueno, a ninguno Lo intenté, muchachos Lo intenté Ok Ok Ay, no Vienen por mí Oh, no Espera Yo no sabía eso Tenía una de estas Oh, sí Perfecto Au Espera, espera, espera Idiota Oh, sí Au Au Ok Ok Le disparé con una escopeta No le pasó Absoluto Grandera Ah, ah No lo toques No lo toques Cuéntame Cuéntame No Rayos Le disparé con una escopeta ¿Por qué? Porque no funcionó mi escopeta Es una escopeta Creo que le hubiera hecho más daño A mi pistola normal Que la escopeta Para demonios Es mi impresión O nos dieron Todo ya casi al final De que Todas las cosas que Utilice Diablo Cállate Ok Vamos Miren, acá hay balas Al final ya nos dieron De que las escopetas Las metralletas Mil bolsas Pero ya es al final Porque al final Ya no me sirve De nada Uy Por alguna razón Piensan que 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 se puede Hacer esto en sigilo Claro que no se puede En sigilo Y menos cuando Los desgraciados Se prenden en fuego Y no los puedes atacar Porque están en fuego Ok Maldito Aquí vamos de nuevo Au Aquí vamos de nuevo Maldita sea Ok Ya no vamos a atentar Con estos malditos Cúbrete de eso Maldito desgraciado Ok Falta uno Pero este Yo creo que lo pudiéramos Ignorar Tal vez lo pudiéramos Ignorar No lo sé Ok ¿Qué hace esta palanca? Bueno No sé de qué Sirvió eso Ok Oh Ya hay otra de esas Ok Entre menos fuego Mejor Pienso yo Hay un soquete Uy 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 Que maldito ¿Por qué? ¿Por qué? Siempre Pero siempre 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 Para el otro lado Voy a fingir Que no había lazo Y voy a dejar Que me mate Bien a gusto No Siempre Voltean a verme Siempre Saben dónde estoy Siempre Siempre Me están molestando Ok Ya casi Oh Esto nada más Hace que cuando Llegue con aquel sujeto Le patee el trasero Más fuerte Solo para que sepan Que se lo tiene Bien ganadito Y bien calientito Las patadas De un trasero Ok Ah No hay nada aquí Vamos a ver Qué hay por acá Ah Aguardando Creo que se va a poner Bueno muchachos Si yo jalo esto ¿Qué pasa? Uhhh Ok Ahora estoy encerrado Oh Ok Ahora estoy más encerrado Oh Vaya Qué gracioso Tienes la parte de atrás muerta Ey Muy bien Muy bien No sé por qué Sabría El maldito desgraciado Oh Qué rayos Qué rayos Qué rayos Nunca me voy a tener que enfrentar Contra una de estas En verdad No en verdad ¿Por qué no se muere? ¿Por qué? ¿Por qué no se muere? Ok Moraleja No jales esa estupidez Ya solo camina Ah Ah Pero tengo que hacerlo A fuerza Ok Ok Vamos a Vamos a hacerlo Supongo Ok Vamos a gastar Primera una de estas Piu 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 ¿Cuánto me dotas Cuánto necesitas? Piu demonios 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 ok oh eso es una de las peores cosas que he visto en toda mi vida uy no tengo para recuperarme estamos en grandes problemas muchachos ah no esperen si tengo ah si señor que bien uy uy ya tengo muy pocas balas otra vez de todo rollo siempre estoy en en situación precaria en cuanto a a balas no importa el juego siempre voy disparándole a todo lo que se mueva ok ay mira la escalera de ir contra el jefe que bien ay ay leon la este lo y a el 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 I'm not making any deals with you, friend. 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 Pero la profundidad de tus traumas pastas es vasta. Sé todo sobre ti. Sé lo que está detrás. Tienes un cero profundo de miedo desde el que me trajo. Viste muchos horrors, y aún no hagan tu memoria. Prepárate para el manantial de dolor que te voy a hacer pasar, maldito desgraciado, cuando te encuentre. Oh no, cómo olvidarlo. Si quedé traumado por eso muchachos. Oh no. Oh no. Corre. Oh, no pensé que él fuera a salir otra vez de aquí. Estoy feliz y triste de que esté aquí. Oh no. Ah, ahí está el elevador. Oh no. Oh no, él está en el elevador. Pica-booh, maldito. ¿Por qué no agarra la sierra? Muy bien, muy bien Oh no Voy a acabar contigo, maldito desgraciado Púdrete Púdrete, maldito desgraciado La verdad es que él fue el que más me traumó de todo Es uno de los villanos que más miedo me ha dado ¿Quién rayos me agarró de las patas? No me digas que la araña La araña también es uno de los que... Es la que más miedo me dio la araña Oh no, dime que no Ah, eres tú Oh, voy a enfrentar contra todos los jefes Uy No había razón por enfrentarme contra ti Tú y yo ya éramos amigos, acuérdate, mones Uy Espera, espera ¿Cómo rayos le ganaba a este idiota? Nada más disparándole ya Me acuerdo que tenía bombas antes Antes tenía bombas Uy, pero hay tantas cosas buenas por aquí Ok Ok Ok, 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 ok Ok, ok, ok Oh, sí Oh no Por acá Ah, en verdad me tengo que pelear contra él De acuerdo De acuerdo, de acuerdo, de acuerdo Dubi, dubi, dubi Oh no, señor ¿Dónde viene? ¡Ay no! Uy, ¿te gustó, maldito desgraciado? Así es La música está súper chida Uy, ahí un segundo Uy, no Oh, oh, oh no Oh, hay un tercero ¿Qué rayos? Ok Ok Ah, veamos Oh no Espera, espera, espera Oh no puede ser Oh, oh no Ok 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 Que padre Lo derrotamos Ya no tenemos balas Cero Cero balas Lily estaba dentro de la cama Oh, oh no Claro que va a ser ella Claro que va a ser ella Ah, pero claro que sí No sería un juego de No sería un juego de Oh, Ibu Houdin sin la maldita araña Ok Ok ¿Qué es esto? ¿Qué hace 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 esto? Ok ¡Oy, oy, 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 oy! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Oh, oh, oh! ¡Durde! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡No, señora! ¡Dejame robar! Claro que iba a ser la araña la que me iba a derrotar Es que no entendía bien Qué es lo que tenía que hacer Uy no Ok Uy no, uy no Ok, ok, ok Uy, 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 vamos, 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 rápido, rápido, rápido Ok, uno Uy No idiota No, maldita sea, porque estás cargando Ok, ok No, 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 no ¡Ahora! 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 ¡Demonios! ¡Uy! ¡Uy! Ok Ahora de alguna forma la tengo que realentizar a ella Y ponerla en el centro Para poder jalar esta palanca ¡Uy no! ¡Uy no! ¡Estupiera! ¡Uy no! ¡Urde! ¡Cosé! La luta es nuestra, muchachos Así es, maldito desgraciado ¡Uy no! ¡Uy no! ¿Quién te hizo eso, maldito sea? ¡I will protect Lily from anyone who wants to take her! ¡You did it! Theodore is dead ¡Ugh! 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 ¡Let's go home! ¡No! The power of the core Is mine ¡Oh no! ¡Ugh! 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 Lo blanquearon, muchachos Lily is safe now Where is she? Let's get her Let's get her and get out of here Let's get her and get out of here Myra Myra Capítulo 14 Altar en llamas Hoffman realiza el sacrificio más grande que le permite a Sebastián continuar Sebastián es el único sobreviviente de la búsqueda de Lily y se prepara para enfrentarlo contra Theodore blah 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 Si le ha pasado Oh no Oh demonios Claro 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 que faltaba la pelea final contra mi esposita Oh si ¿Tengo que bajar o ya no bajo? Evidentemente ya no Ok Ok Vámonos de aquí Cuanto antes Oh si Libertad muchachos Ya nada se está quemando Oh no Ahora todo está despedazado Por completo Pero por completo Ya ni siquiera hay una ciudad Capítulo 15 El fin de este mundo Oh Dios Veo muchachos Increíble Increíble Vamos a ver cómo se ve el mundo Oh Miren eso Miren eso Todo está flotando Nada tiene sentido ¿Qué es eso de allá? Todo está en pedazos muchachos En pedazos ¿Quiénes son ellos? No lo sé Probablemente unos monstruos No No tengo la menor idea De dónde estoy yendo Hey Mira hay un foco aquí Oh ¿Qué es eso? Eh 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 Oh no Yo creo Miren un carro No tiene sentido Nada de esto ¿A dónde hay que ir? ¿Dónde estoy? ¿Para dónde voy? No lo sé Mil preguntas Qué vamos por aquí Muy bien Por aquí Vamos a ver Acero balas De pistola Ah Acero balas También De De todo De todo Ah bueno Tengo Unos cuantos Arpones Supongo Unos cuantas plantitas Polvora Me la paso agarrando Polvora Y nunca puedo hacer Malditas balas Estoy Muy enojado Ok 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 O sea que el único Que sobrevivió Fue Wakando Todos los demás Sufrieron Alguna especie De muerte horrible Siento que no va a ser Así de fácil Chicos No, you're still in there Stop it Damn it You have to listen to me ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Después de todo lo que has visto Preguntas ¿Qué pasa? No No ¿Qué pasa? No I have to protect Lily You already did Myra Stefano No Can hurt her Nevada Can Theodore ¡Están muertos! Sí, bien. ¡Vámonos! Sebastián, ahora. ¡Vámonos! No, no voy a dejar tú y Lily en este lugar. Sigue a Myra a través de los restos de Union. Bueno. Lo que está bien curioso es de qué es lo que planea hacer Myra. Ok, lo va a tener protegida. ¿Se imaginan cómo sería crecer en un lugar como el que están actualmente esas señoritas? ¿Se pueden siquiera imaginar, muchachos? ¡Oh, no! Yo no puedo. Yo, sinceramente, no puedo. No. No por lo... Pero independientemente de eso, muchachos. Este lugar de aquí parece el lugar perfecto. Siempre ha sido el lugar perfecto. Este es mi habitación. El lugar perfecto para dejar un video. Entonces, si les gustó este video, déjenme en los comentarios. Si les gustó o no les gustó. Fuera de eso, no me queda más que decirle a todos ustedes. Muchas gracias por ver. Yo soy Lázaro. Nos vemos en el próximo video.